Vecilente, empresa familiar dedicada a la salud visual desde 1974, atención personalizada, calidad y confianza, óptica Vecilente, seguinos en Facebook e Instagram, óptica Vecilente, Nayorena 1132, óptica Vecilente, ver bien, verse bien. Muy bien. Lourke, ¿me decías? ¿Tenemos algún mensaje? Tenemos mensaje, vamos a una vuelta por el WhatsApp de la radio, vamos a leer algunos. De hecho, por acá nos dicen, buen día, en la Valle del 700, dice que se destapen las zanjas porque no hay cloacas y cuando llueve se inundan las casas. Es el reclamo del 006, a través del 15469560, sumando los reclamos que se habían abierto en debate esta mañana. Por acá nos dicen, Colonia Suiza presente, Jessy Bosch, el feliz año. Viste, cuando se habías preguntado desde qué barrio nos escuchaban. Hola, buen día, Jorge, mandale un saludo a Tito, dice que está trabajando y te está escuchando. Bueno, un saludo, un abrazo. Muy buen año, barrio Pedro Carosi, dice, inundados, pero siempre presentes. Muy bien, saludos para todo el barrio ahí, Pedro Carosi, al fondo de calle Malavia. Y por acá, respecto a otro mensaje que ya habíamos leído, buen día, dice, el pitbull de Carranza que mordió ayer, dice, ya mordió varias veces, dice, le deterioró la pierna a unas chicas que las atacó, está denunciado, donde corresponde en todos lados, y las dueñas no hacen nada, dice, esperan que pase una muerte y la policía, ese es el mensaje y la pregunta del 061. ¿Sabés qué me quedé pensando, no? Confundí el barrio Don Pedro con Pedro Carosi. Me parece que esto es atrás de las vías, ahí atrás en la zona del barrio Tovare, me parece que ese es el barrio... Usted es un mapa, ¿eh? ...barrio Pedro Carosi, dice. Sí, Pedro Carosi. Es allá, en la zona del barrio Tabárez, que le llaman, el barrio Don Pedro es acá en el fondo. Leemos uno de los últimos y después seguimos porque tenemos más mensajes, dice, acá en José María pasa el 590, está roto el foco, es un peligro, dice, es una oscuridad, una moto chocó a un muchacho en bici por la consecuencia de no haber luz en la calle. Y nos quedan más mensajes que en un rato los seguimos leyendo a través del 1546 9560. Por favor, respeto. Solicito respeto a todos los miembros de esta radio, ¿eh? No empieces con gestos, todo ese tipo de cosas porque si no vamos a entrar en una zona donde después no vamos a poder... Conflictiva, conflictiva, sí, sí. Guille, ¿cómo anda? Buen día. Buenos días a todos. Feliz año. Igualmente para todo el equipo, a Varadero, 30 segundos me tomo para desearte lo mejor. Bueno, gracias. Al frente de este equipo y, bueno, como amigo te deseo mucha felicidad y que te salga todo bien. Bueno, gracias. Vamos a tratar de ponerlo mejor con los chicos para suplantar a Danilo, que no es fácil, pero que, bueno, ha confiado en nosotros que hagamos el trabajo para que él se pueda todos los días de descanso, que bien merecido lo tiene. Perfecto. Ha pasado, ¿cómo es? ¿El baile fin de año o de principio de año? Porque el baile 31, pero siempre empieza el primero, ¿no? Sí, empieza algunos meses antes. Te puedo... Te pregunto, ¿dónde crees que arranquemos? ¿De lo positivo o del negativo? No, empecemos de adelante para atrás. De adelante para atrás, bueno. Te hablo de lo positivo, entonces, que a nosotros nos interesa y realmente nos pone contentos y todo. Creemos, creemos y estamos convencidos que hicimos un lindo baile. No sé si un muy buen baile, pero un lindo baile como para que la gente vaya y se divierta, la familia. En ese sentido te puedo explicar con respecto a que no hubo nada raro, ningún acontecimiento violento. ¿Conocí nada raro en cuanto peleas? Exactamente, que estuvo todo muy bien organizado por parte de la seguridad, inclusive por parte de la música también. Y fuera del problemita que tuvimos, el problemita que tuvimos, que no es menor, lógicamente, que se cortara la electricidad y la música por 10 minutos, que te lo paso a explicar, no fue del equipo electrógeno, porque se cortó la luz y el equipo electrógeno siguió funcionando, sino que estos chicos de Patagonia, que son unos profesionales, están atentos a todo lado, por eso arman y controlan todo en 72 horas antes de que inicie este evento, se habían comprado una ficha, que no sé qué cambia de pista a pista o algo por el estilo, y a las 4 de la mañana, que fue el problema, se les quema. Nueva la ficha, se les quema. Se vino, la electricidad bajo, se cortó la luz. Entonces, había, con la cantidad de gente que había, todo, había que tratar de solucionarlo. Daniel Bralo, que está en la comisión, sabe muy bien del tema, ustedes lo conocen, metido entre cables y todo, y pipim, pipum, se pudo solucionar. Gracias a Dios, se pudo solucionar. Pero el problema fue ese. Desde ya, un accidente que te puede pasar en cualquier seno, lamentablemente nos tocó en una noche con la cantidad de gente que había, pero no dejar de recalcar lo profesionales que son estos chicos y cómo tienen el tema de seguridad y todo. Tuvieron un problema gravísimo, que se asustaron, se pusieron nerviosos, porque una cosa que te falla, sí, y en segundo o en minuto la tenés que arreglar, es complicado. Gracias a Dios se arregló. Esa es, por un lado, la aclaración de por qué se cortó la música. Después, con respecto a todo lo otro, siguió normal, siguió bien, nos amparamos para el 80% de la gente, el 80% de la gente le gustó, fue un baile bien presentado, que eso lo aclararemos y lo veremos en un futuro con respecto a lo que hablábamos en privado, que son los costos y el precio de la entrada. Lo veremos para el año que viene, porque somos conscientes que puede haber influido la baja de la gente en ese sentido, ni dudarlo, pero veremos cómo llevamos, para seguir la línea, lo que es el baile y que no decaiga, la línea de todo lo que traemos. Si tenemos que traer de seis paneles de pantalla que trajimos este año, tenemos que traer uno y haremos una pista, lo haremos, no vamos a tener ningún inconveniente, así la gente se va a sentir cómoda en su bolsillo y en la manera de estar. Somos seres humanos, podemos cometer errores o no, pero somos conscientes de la situación que vivimos y si el año que viene los tenemos que bajar del caballo, los vamos a bajar del caballo. Guille, yo pude percibir antes del baile el problema económico que vos marcás, donde muchos chicos dejaron de ir quizás porque económicamente le era imposible acceder a un precio en la entrada donde relativamente era caro. Eso seguramente influyó en que el baile tuviera cuántas personas menos este año. Un promedio de mil, mil personas. Sí, fácil, mil doscientas. Y esa evaluación que ustedes hacen al respecto es que si hubiesen puesto un precio más bajo quizás no hubiese sucedido. Sí. ¿Consideraron la parte económica, lo difícil que está la situación en el país? Sí, 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 lo consideramos. Lo que pasa que desde octubre que arrancamos con la contratación, porque todos los años lo hacemos y congelamos precios, porque lógicamente que en diciembre algunos vivos o no te elevan un 30% y ahí fuiste. Conseguimos precios medianamente buenos, pero la cantidad de cosas que implementamos, como estaba presentado el baile, teníamos que poner un costo sobre el valor de la entrada, que realmente a todos nos dolía. Yo soy uno de los principales, pero bueno, lamentablemente repercutió. Yo no estoy ajeno a eso y bueno, te vuelvo a repetir, si vemos que la cosa se mantiene o se empeora, al baile no lo vamos a perder, no lo vamos a perder, pero trataremos lo posible de que mirar un poco en el bolsillo de la gente. No piensas que quizás también la gente o los chicos o las personas que decidieron ir al baile tomaron comparativamente lo que se había cobrado en Navidad con atlético y esportivo, que la entrada valía la mitad de lo que valía lo del club. Está bien, no pongamos en contexto lo que quizás se tuvo que armar estructuralmente de un baile a otro. Exacto. Pero bueno, la gente tomaba el valor de entrada, por ahí no razonaba o no ponía sobre la balanza la infraestructura que se armó para un baile y la que hubo armada en el otro. Pero ¿no considerás también que quizás la comparación esa le resultó en contra? Sí, en ese sentido te explico que, por ejemplo, el baile del club lo hacemos nosotros, comisión directiva, institución, y alquilamos y contratamos nosotros con una producción que había, que después vamos a hablar sobre ese caso si querés, pero el baile de atlético y esportivo ya sale más privado, me parece, por lo que he visto. Ya le dan la concesión del baile a un boliche de acá de Varadero, que está ubicado a la esquina de mi casa, y ellos creo que arreglan todo lo que es, se encargan ellos, digamos, lo que es Dishockey, seguridad, porque ya están en el ramo, y entonces los costos son distintos, lógicamente. Dándole las barras o algo por el estilo, no sé si habrán arreglado algo de entrada, me parece que no, que se encargaba los clubes, pero ya es como que les ceden el predio y lo privatizan. O sea, no se ve, pero es más o menos lo que... Nosotros hacemos todo, no privatizamos nada realmente, si bien damos barras, pero se les cobra, y bueno, así nos manejamos toda la vida, fue siempre, llevamos este el décimo baile, y bueno, la verdad que no podemos decir lo contrario, todos los años aprendemos, todos los años vemos cosas que pasan y tratamos de mejorar, y ver el esfuerzo de lo que es, la verdad que venimos... No, es sobrevalorable que el club pueda mantener en su mayor porcentaje la organización del baile, me parece muy bien, pero de todas maneras, creo que la parte económica tendrán que modificarlo, porque recién lo hablábamos, ¿no? Regata no puede fracasar en un baile. No, no, para nada. Porque el fracaso de un baile hace correr el riesgo del futuro, y el futuro hoy está dado por una tendencia a nivel nacional, que se vio en muchos lugares del Gran Buenos Aires, acá en Valadero incluso, que hoy el comisario manifestó que había sido menor, pero que vos mismo sabés que hubo un grupo que se reunió importante en la zona rotonda, donde después se trasladaron al baile, por cierta circunstancia de haber mantenido el precio de la entrada, pero bueno, eso hay que mirarlo con inquietud, quizás, hacia el futuro, ¿no? No, no, lógicamente, no, no, ya esto es un llamado de atención, desde ya que no fuimos ajeno, no pusimos la entrada así porque el gusto ni nada, porque varios miembros de comisión directiva o la mayoría nos duele, lógicamente, que por más que tengamos empresario o lo que sea dentro de la comisión directiva, tienen empleados y son seres humanos y saben lo que es la situación, y aparte andan en la calle. Yo principalmente ando en la calle, yo no soy ningún empresario, pero los costos sé, y la mayoría me decía cosas, pero bueno, explicarle a todo el mundo lo que nosotros de octubre en adelante hicimos, era complicado, y bueno, la verdad que salió de ahí y somos conscientes ahora que puede haber sido una de las patas, de los pilares, con que esas mil personas, mil doscientas personas no fueran al baile, ¿no? Si querés, hablamos de la parte negativa, que no llegamos a atacar, vivimos todo lo positivo y explicaciones y de qué de allá. ¿Por ejemplo? No, no, yo lo que voy son dos cosas, o sea, las redes sociales están muy sensibles con respecto a que te sacan el cuero y te critican de una manera muy fuerte y... ¿Sabes lo que pasa, Guillermo? ¿Te parece que no, Jorge? No, 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 no te digo que no, no tiene que darle bola, hermano. No, no, ya sé, ya sé. Pero bueno, hay cosas... Porque si no te va a volver loco, no va a haber más gente que tenga ganas de laburar en nada, porque acá se critica al que hace, al que se esconde atrás de una red social para criticar al otro que hizo, es muy fácil. Acá tenemos que buscarle un lado positivo. Entonces, no me hablé de eso, porque no me interesa. Está bien, pero por eso te hablo que duele, duele. Pero no... Vocacular que nosotros ahora, y la mayoría de la gente, no está hablando del precio de las entradas. Si bien es una cosa sensible, estamos hablando de otra cosa, lo que se ha posteado y lo que se ha dicho, no se habla de la entrada. O sea, es como una maldad, algo... No digo de una destrucción del baile, pero a ciertos miembros, las cosas que se han dicho... Hay un muchacho que... Hay gente de comisión directiva que tendría que dar un paso acostado. No es socia, que tendría que dar un paso acostado, que no entendemos nada de lo que es un evento de música, que se dedicaran, aún específicamente, se dedicaran a la electricidad. Que ellos toda la vida... Aún siendo socio, tiene una asamblea que tiene que ir a la asamblea y presentarse el día que hay en la asamblea y decirle, mirá, vos, Guillermo, no podés ser más presidente. O vos, Bralo, no dedicaste a otra cosa. Pero ¿por qué tenés que salir a ponerlo ahí? Porque por ahí no te da la cara, ¿entendés? Sí, puede ser. O no lo podés cruzar en la calle. Y bueno, por eso, porque si vos te vas a dejar llevar... Hablemos de cualquier contexto en general, ¿eh? Sí, sí, sí. De la vida social en general de todo. ¿Entendés? Yo hoy estoy haciendo un programa acá y mañana alguno va a salirme a sacar el cuero o a putearme o a decir cualquier cosa. Y a mí no me... Estoy más allá de eso. Hay que estar más allá de lo que es las redes sociales. Porque esa cloaca, ¿eh? Esa cloaca es una cosa que no tiene fin. ¿Sabés dónde va? Va al río, a la depuradora. Totalmente. Entonces tenés que sacarte de contexto de eso porque si no, no vamos a quedar nadie con ganas de hacer cosas. Exacto. Y tu edad, mi edad, hoy seguimos con ganas. Yo estoy acá porque tengo ganas de vivir, porque tengo algo que me gusta. Vos vas a regatas porque le pusiste la mejor ficha. A alguno le puede gustar la forma que lo presidís o no lo presidís, pero eso no te quita el hecho de que vos sigas trabajando y te dejes influir por cuatro personas que te hacen un comentario. Cuando en verdadero somos 40.000. Sí, sí, es verdad. Sí, por eso te hablaba al principio del 80% de la gente le gustó el baile. Pero ojo que yo tengo mi crítica para con el baile. Pero no, olvidá. Pero eso no quita de que... Porque te puedo decir lo de la barra también, los precios me parecieron abusivos. Exactamente. Pero escuchame, yo no te desanimo y te salgo a tirar barro, ¿me entendés? Sí, sí. Al contrario, te digo, sigan laburando, tomen cuidado. Uno de afuera por ahí ve cosas que no ven ustedes, porque están adentro, están comprometidos. Y yo veo de afuera que todo el tema del movimiento en la calle, que va a ir creciendo, que va un movimiento peligroso. Se cortaron algunas que eran las fiestas privadas que este año no hubo, nos dijo el comisario, como hubo año anterior que se juntaban en quinta y esas cosas. Bueno, pero viste, siempre va partiendo una nueva iniciativa, siempre surge una nueva idea y entonces hay que cuidar mucho algo tan tradicional como el baile. Sí, sí. Y hoy, hablando un poquito más de los costos, por ejemplo, yo quiero saber que cada uno hace lo que quiere. Una fiesta privada de mil personas, vamos a oponer. Nosotros pagamos de Sadaí, y no tengo miedo de decirlo, 38.000 pesos, de Sadaí, de Adicapé, otro número. Yo quisiera saber si en esa fiesta privada paga mil pesos. Mirá que te dijeron, ¿no? Entonces vos, todos los costos que tenemos es algo, y hay gente que hace fiestas, aunque sean privadas, pero tenés que pagar, y no paga nadie. Entonces vos decís, y después te salen a matar. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Listo, no llevo más tiempo. No, no. Todo salió bien, gracias a Dios. Y lo importante de esto, lo analizable, ya está en carrera. Eso, quedate bien tranquilo, que los costos y todo ya van a venir, nuevos, y vamos, mantenemos, bajamos. Y lo otro, que la gente, primero, se divirtió, y segundo, que gracias a Dios, se fue a dormir tranquila. A meterse pilas y pensar en el 31 de este año. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, siempre están acá. Y bueno, a los chicos que nos castigan, con redes, que vayan a un baile y vean, saben. Pero que traten en lo posible de no tener tanta maldad. ¿Cuántas personas entraron? Alrededor de 3.000 personas, más o menos. Guillermo Grigoni, gracias. No, gracias a ustedes. Siempre muy amables, muy atentos, y cuando estamos a disposición. Buen año, y saludo a toda la comisión, y a no bajar los brazos. Muchísimas gracias. Guillermo Grigoni, presidente del Club de Regatas Varadero, con el análisis, con los pros y los contras que tuvo el baile, y que, lógicamente, usted ha podido analizar. Seguimos, sin más, otra pausita, ¿sí? Necesito, vamos. Y la mejor música.